Para nosotros, en realidad, poder empezar a trabajar con el Centro Integrador Comunitario es fundamental. Nos acercamos a otro sector de la ciudad, a otro barrio, que en general por ahí uno los ve como muy vulnerables y que tienen mucha potencialidad para trabajar. Este Centro Integrador viene haciendo un trabajo brillante y este taller en particular surge de la demanda de las propias madres, en algunos casos que por ahí tenían que dejar el secundario por ser madres en temprana edad y algunos otros que por ahí están dedicándose al trabajo del cuidado de niños. Así que bueno, nos acercaron esta inquietud. Nosotros la pudimos trabajar con Mirta Romataris, que es la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, que nos abrió la posibilidad de que su cátedra, que Psicología Evolutiva, diera este taller y bueno, las chicas de la cátedra, también que vienen trabajando con el Fórum Mi Infancia, abrieron este nuevo espacio para trabajar. Así que estamos muy contentos y esperamos, obviamente, que este taller sea fructífero. ¿Cómo se piensa realizar el abordaje, los ejes temáticos o módulos? Bueno, tiene tres módulos o tres ejes en realidad temáticos, que se van a trabajar en diferentes talleres. El primer taller o primer módulo es del cuidado del niño, de la salud del niño sobre todo. El segundo módulo es que, bueno, en ese taller en particular va a haber pediatras, vamos a traer psicomotricistas, otros profesionales que por ahí no estamos acostumbrados a trabajar, que trabajan en el Fórum Mi Infancia y que se acercaron con la propuesta. Después un segundo módulo que es más del desarrollo del niño en cuanto a sus emociones, entonces van a trabajar más la cuestión lúdica o del desarrollo del incentivo del niño en otras actividades o en las actividades en general. Y después un tercer módulo que ya es más dirigido a los derechos del niño y a los derechos del cuidador como trabajador, digamos. ¡Gracias!